qué tal gente cómo están son medio para el canal bueno el día de hoy vamos a analizar un poquito lo que trajo el acto yo sé que ya lo mejor habré subido algunos vídeos este de las reviews pues bueno se introdujeron tres nuevos informes de los cuales para mí los que valen la pena son estos dos el de miles también pero es más que nada potenciador de carnage entonces espero que se le metan un traje carnage y salgan esos dos trajes a mitad de mes a un personaje screen faltaría probarla en 70 y después y porque de momento yo la vi muy normal luego tenemos nuevas estadísticas de los personajes que creo y de hecho aquí tengo esta parte de acá pero no sé si lo que es la penetración y la concentración se aplique solamente o sea aquí dice la penetración no afecta a los amigos story bueno de la historia la batalla legendaria la la batalla de escuadrones que no mundial tengo room batalla alianza world boss y hay ambos y no sé qué otra no y el evento mundial ahora esto entonces que solamente sirven para dudas dimensional lo que son los cromos y los etcétera porque creo que los cromos también te dan esa parte de concentración no bueno porque ahorita no no recuerdo no recuerdo si los como bueno yo no tengo ninguno ahorita activo pero no recuerdo si los cromos te dan esa parte de concentración según yo sí pero ya está que tienes creo o no sé cómo está muy bien o no recuerdo si los cromos te dan más stats o sea creo que si los creas se elevan los stats del cromo y encima se te añaden nuevas estadísticas como índices de recuperación resistencias y demás creo que eso sí nos va a afectar a muchos entonces por tanto esa parte pues sí está agacha porque pues imagínate te vas a enfrentar contra distintas personas en duelo dimensional conquista y van a estar súper chistados esto es eso va a ser un gran desbalance en el juego y luego tenemos que se introdujeron estas fichas que son las de p para pues bueno comprar un cromo premium asegurado y pues también tenemos estas cosas que son juegos de creación de cromo pero les recomiendo sacar las bus diarias nada más que tienen que jugar yo creo que alrededor de unos 10 unas 10 veces al día más o menos esta cosa yo llevo como cuatro o intentos dirás cómo sacaste las fichas pues bueno con los puntos de aumento tienen las posibilidades de sacar realmente más de las dos entonces por eso es que llegan a que de estas fichas nos dan 10 diarias y en el pase de futuro supuestamente nos van a introducir en cada fase futuro nos van a introducir en el gratuito pues las estas fichas no son trescientas lo cual pues bueno el cromo es el premio nos pide que como se llama que tengamos seiscientas para reclamar alguno de estos vale pues bueno diría que cada mes casi casi estaríamos sacando nosotros un cromo premium de estos de los cuales yo siendo un jugador digamos híbrido con los que creo que más bien son este de imposibles vengadores el de este asombroso spider-man creo que este también es también de venges origen perdón el de la increíble buen pool este de loki que lo puedes sacar en la batalla legendaria este de black panther y los últimos de luna snow y de white fox son creo yo los que más nos podría servir a todas las cuentas pero dado que pues bueno vamos a tener esa parte de la creación creo que sí a pesar de que posiblemente en unos cinco meses podamos este meterle a nuestra cuenta full cromos premium si sería aún así un gran desbalance contra otros jugadores dado que pues bueno nos va a afectar mucho en duelo sin conquista esa parte y pues yo creo que más que nada y nave x que bueno son los tres modos digamos este donde se ven las cosas no si mínimo nos hubieran puesto que pudiéramos farmear no sé una cien de estas cosas al día para tener un cromo semanalmente casi casi hubiera quedado muy bien incluso si nos dejaran seleccionar uno de los cromos de estos o sea no sé que tú o no sé si bueno que nos dejan seleccionar no sé yo quiero hacer en unos no para mi cuenta ya después saco otro y lo mejor o no creo que hubiera estado mejor y hubiera quedado un poco mejor el sistema este para nosotros pues tener más oportunidad de mejorar este tipo de cosas y bueno lo de los ctps yo al menos no lo veo tan pues no sé si tan útil por decirlo así dado que esos efectos si se aplican nada más en duelos no sé si tengo por aquí uno de trascendencia a la mano pero bueno ehh igual yo creo que o sea te pide un ctp y no sé si otros cinco obeliscos pero bueno del mismo tipo o sea ehh yo no yo al menos si me sobran este tipo de ctps o los de energía o los de regeneración incluso yo no los gastaría en reforjarlos los gastaría mejor en equiparse los otros personajes porque está muy raro eso de que pues piensen que nosotros tenemos a todos los personajes con ctps cuando en realidad no ehh se me hace pues algo chistoso no porque pues han de pensar que nosotros este no sé tenemos muchísimos cromos y iba a decir una mala palabra pero bueno ehh nosotros tenemos muchísimos cromos o ctps ehh a lo que he jugado del día ehh como por ejemplo ehh molde ehh ehh y las misiones diarias jefes mundiales ehh yo no he sentido tanto un cambio tan brusco pero es por el hecho de que a lo mejor no tengo los cromos ehh ehh todavía creados y encima es casi casi el primer día de de que ha salido esto yo creo que voy a sentir mucho el cambio ya cuando no sé pasen unas cuantas semanas ehh no he probado un duelo dimensional ehh oye gente a lo que quiero llegar es que pues bueno si estaba mal ese sistema ehh mínimo hubiera estado bien que con los cromos míticos ahí si hubiera sido muy buena idea pudiéramos despertar o crear las estrellas de los cromos premium ehh y eso nada más de los ctps ehh no sé les digo no sé si nada va a afectar en duelos dimensionales y demás pero ehh pues eso ehh otra cosa mmm no sé que tanta dificultad tenga el nuevo jefe mundial que es nul ehh no sé si es necesario u obligatorio que tengamos digamos las creaciones de los cromos como era en la beta porque aún así con la con las creaciones que tenía los cromos de la beta era un poquito o un tanto complicado el pasarse al menos desde la primer fase de nul ehh yo me lo llegue a pasar así me lo llegue a pasar en la beta pero fue al como tercer intento y luego encima no entiendo tampoco porque ponen ese sistema de que tienes que completar 5 o bueno cada jefe mundial de los normales 5 veces no entiendo porque no te lo cuentan de una ehh luego tenemos estas cajas que no sé si son las mismas que las de warbox normal ahora de hecho si las cambiaron nada más el diseño pero mmmm yo sigo osea yo la verdad yo ya no espero mucho de bueno más bien yo no esperaba la actualización como con ansias ehh como ha pasado por ejemplo con otras actualizaciones anteriores luego esta este evento que nos metieron como el tipo halloween vete todos a ver que tanto puedes farmear aquí osea ya lo completé pero así que digas que es un buen farmeo unas maravillas de recompensas pues no no se que le pasa al juego que no no nos da buenas recompensas digo es un evento de halloween es un niño para que metieran yo que se una tienda de insignias buena donde no se pudieras cambiar cualquier cosa casi casi y que fuera por un costo bueno bajo por decirlo así para que pues pudieras aprovechar no pero pues ni eso ehh para mi este evento no al menos a mi no me gusta no me gustó es bueno para farmear oro según yo y ya los vales de tipo pues al menos a mi yo no los ocupo ehh y pues lo único que destacarles es esto jajajajajaja y bueno este no se si se me paso una cosa mas pero pues les digo yo voy a seguir subiendo el juego mas que nada las reviews no se si les gustaria ver todavía los tierras de sombra los galakus no se yo bueno mas que nada se los pregunto porque yo por mi los subiría sin embargo yo subo otras cosas aparte de marvel ehh yo no se que otros juegos si ya no quieren ver este juego en el canal o ya no lo quieren ver mucho les gustaría ver estoy subiendo muchísimos juegos al canal se meten sims marro del avengers fortnite etc 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 entonces ehh no se déjenme aquí en los comentarios que opinan ustedes y bueno antes de de terminar el video como tal hace hace unas semanas este ya me habian dado los cupones del mes de hecho repartí ya varios en algunos directos ya me quedan dos para sortearles y pues bueno voy a dar a los 10 ganadores no se si todavía quieran ustedes los cupones dado que pues bueno no se si los quieran pues pero igual yo los voy a seguir repartiendo y demás entonces estos cupones que bueno que se los voy a dar a las 10 personas de hecho ya le di a a una a tres de estas 10 personas el cupón dado que pues me ayudaron con reviews o están muy activos en los comentarios directos etc 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 vale entonces bueno uno de estos pues es el subscritor misterioso que me ayudó mucho el mes pasado le agradezco de todo corazón que siempre me han estado apoyando desde que él se acercó a decirme que pues este me prestaba alguno de sus bueno algunos de sus personajes para para las reviews de verdad lo agradezco mucho también es quick pine de hecho ellos tres ya les di su cupón los siguientes pues bueno no se los he dado pero los anuncio que sería alexander look good larske omarindo 88 kagachanel draven y hermano de fitur5 ed walker y jefe michael ok pues bueno serían ellos los que les doy el cupón digamos por el apoyo al canal y me quedan dos cupones que estos yo creo que los voy a sortear no sé si en algún directo que es creo que se me hace más sencillo cortes en directos que en videos porque luego se me olvida y pues igual aquí abajo en la descripción están mis redes sociales para que me contacten para su su cupón vale y pues nada yo creo que así como ustedes bueno yo no estoy tan decepcionado porque pues bueno yo no me vicio tanto al juego no no estoy todo el día dentro del juego simplemente lo dejo parmeando y hago otras cosas no y eso amigos vamos a ver qué se viene después vamos a ver cómo cambian las cosas dentro de unas semanas porque ahorita los primeros días no creo que se vea tanto los cambios pero yo creo que en unas cuantas semanas si se van a ver y pues eso otra cosa también se ha filtrado se han estado filtrando unas cosillas de megavales selectores de tier 2 y personajes con habilidad 6 no sé si sea real o no pero bueno también ya salieron un diseño de los tokens de absolute carnage entonces posiblemente se venga a una tienda de evento de absolute carnage y obviamente un tier 3 de carnage junto con el traje de mines y eso no les puedo poner imágenes a lo mejor porque pues si no me dan cuello a mí o me tiran el vídeo no sé entonces este pues nada muchas gracias por haber visto el vídeo yo sé que a lo mejor ya habrán visto algunas reviews vamos a dejar el vídeo por aquí gente nos vemos en el siguiente muchas gracias por haberlo visto y por haberlo apoyado muchas gracias por haber estado viéndolo este rato y escuchándome hablar y les digo si quieren ver otros juegos pues déjenmelo aquí en los comentarios no sé cuáles les gustaría yo estoy abierto a toda opinión y si de plano ustedes ya no quisieran ver nada más que las reviews y ya o sea no sé nos vemos en el siguiente vídeo gente muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima